¡Qué silvestre queridísimo! ¿Cómo están? De la fregada como a todos, o sea, es una lucha que no acaba nunca. Sí hemos padecido el tema del COVID con pérdidas. Aquí en este núcleo familiar no nos hemos contagiado, ya estamos vacunados. Porque la gente no lo sabe, pero los trabajos en comunicación son muy mal pagados. Yo desde que salí de ventaneando, desde ese punto he trabajado en todos los lugares donde he podido todo el tiempo que he podido. Que no puedes poner todos los huevos en una sola canasta cuando quieres hacer una carrera, cuando tienes una familia que mantener. Cuando yo comencé con esto, yo era el enemigo del pueblo. Es que en todos los lugares donde estoy, soy feliz. Yo soy el más agradecido, por ejemplo, con Milenio, que es como mi raíz más fuerte. Y te digo, y aquí estaré mientras el cuerpo aguante, mientras Dios me lo permita. ¿Dónde estoy? ¿Estoy donde me dejan? ¿Donde me permitan decir lo que pienso y lo que siento? La base es escribir, porque yo soy escritor. La columna se llama desde el año 2000, El Pozo de los Deseos Reprimidos. Últimamente se está dando el fenómeno de que te quieren invitar de gratis. Cada espacio tiene su historia y cada espacio tiene su satisfacción. Cuando duermo seis horas hago fiesta. Yo me levanto muy, 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 muy de madrugada a monitorear. Aparto una hora del día para leer. Yo monitoreo en el sótano. ¿Qué pasó? Ahorita estoy de adolescente, porque tengo la barba recogida, prendida. A mí mi papá siempre me dijo que no me salía la barba. Que algunas cosas que yo veía, que yo hacía, iban a terminar en desgracia. Porque descubrí que mi padre estaba muy equivocado, que mi madre también. Pero me divierto mucho, porque me siento como adolescente. Yo me comencé a actuar desde los años 90, cuando esto todavía no empezaba. También me gusta jugar con el bigote. Lo más complicado no es la barba, lo más complicado es el bigote. Todas mujeres, hombres que aman a hombres, cuando se encuentren un hombre con la barba larga, ámenlo. Recuerdo que me dijo, papá, ¿te pareces a Capitán América? Y yo, hijo mío, era mis brazos. ¿Qué videojuego te compro? Explícame, por favor, ¿qué quieres que te regale? ¿Qué me vas a pedir? El negocio de las plataformas no son los contenidos. El negocio de las plataformas es que tú te quedes ahí suscrito un mes más. Vamos a ver una recomposición del universo que antes llamábamos televisivo. Muy, muy, muy fuerte. Sí, B.C. Yo no quiero contarte la fortuna que me gasto en suscripciones, porque todo pago. Si yo le escribo una columna al público de Raise My Gold, me escupen en la cara. ¿Por qué chingada me voy a suscribir a HBO Max? Si ya estoy pagando Netflix y estoy pagando... O sea, no mames. Hay que prepararnos para un futuro muy apocalíptico en términos mediáticos. En México tenemos buenas horas cinematográficas, no de una marca de vallas. Salió a la venta en el mismo día que tú la podías ver gratis en HBO Max. Necesitamos una suerte de readaptación social. Emocionalmente estamos hechos pomada. Yo soy la entidad que sale de casa. Entonces yo soy el riesgo sanitario. Eres un rey que quiero de veras y lo sabes. Y bueno, pues aquí tienes un amigo y lo que necesites siempre tus órdenes. Gracias.